Bueno, mi nombre es Valentina Ortiz y bienvenidos nuevamente a mi canal del horror. Hoy te voy a desmontar la brecha salarial de forma sesuda y rigurosa, pero rozándose cómodamente con el cariñoso entretenimiento. Dicho esto, vamos a empezar con una serie de ejemplos. Por un lado, en Islandia, el primer país del mundo en índices de igualdad de género durante 14 años consecutivos en el Foro Económico Mundial, hace una huelga masiva por la brecha salarial. Una huelga de mujeres, por supuesto, entre las cuales participa la primer ministra de Islandia. O sea, esto es como que en un país te participe de una huelga el presidente. Por un día no tenés presidente, amigo. Todo sea por no agarrar la pala ni de casualidad. El concepto de huelga laboral en todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres a mí siempre me hizo ruido porque en una época de la historia estaban reclamando por poder trabajar fuera del hogar. Y ahora reclaman haciendo lo contrario, no trabajando. Maravilloso. Alergia a la pala. Pero es que además de lo que está sucediendo acá, resulta que hace varias semanas tuvo lugar el primer debate presidencial en Argentina donde la precandidata en ese momento, que ya no es más candidata, Miriam Bregman, interpeló a Javier Milei con las siguientes palabras sobre la brecha salarial. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que sólo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa, y deberían ser todas mujeres. ¿Adivine qué va a encontrar? Ah, claro, usted no sabe lo que es una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Con esta intervención, Miriam Bregman está afirmando que la brecha salarial tiene como motivo el patriarcado. Es decir, este invento ideológico en el cual, te aseguro ya de base que no vivimos, y podría dedicar otro video a explicar esto, aunque ya tengo un video del año de la Vera explicándolo, donde los hombres ostentan un estatus superior al de las mujeres y controlan todas las esferas del poder. Ya vamos a detenernos detenidamente, valga la redundancia, a explicar esto en unos minutos. Y lo vamos a hacer de la mano de la premio Nobel Claudia Goldin, que ganó el Nobel de Economía 2023 justamente por estudiar la brecha salarial. ¿Y qué pasó con eso? Fue justo, justo, justo después de que tuviera lugar esta intervención de Bregman y Milley en el primer debate presidencial. Y evidentemente esto el feminismo y la izquierda lo usó en su favor como mejor le pareció. Por ejemplo, con publicaciones como esta de una plataforma de tintes feministas que dice El Nobel que vos negás. La imagen de la premio Nobel Claudia Goldin junto a una caricatura de Javier Milley con un mazo. Mientras el candidato presidencial Javier Milley niega la brecha salarial entre hombres y mujeres, la estadounidense Claudia Goldin ganó el premio Nobel de Economía por demostrar lo contrario. ¿Demostró Claudia Goldin lo contrario? Recordemos esta imagen particularmente, yo les pido que hagan el ejercicio de tratar de recordar este mensaje en su cabeza. Esta contraposición entre las declaraciones de Javier Milley en ese debate contra los estudios o las conclusiones de esos estudios de la Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin. Quédense esa idea. Javier Milley contrapuesto con la Nobel Claudia Goldin. Y continúa diciendo ¿Quién es Claudia Goldin? Nació en 1946 en Nueva York en el seno de una familia judía. Estudió Economía en la Universidad de Cornell y completó su doctorado en la Universidad de Chicago en 1972. La estadounidense se distinguió por un relevamiento de más de 200 años de datos de Estados Unidos y descubrió los distintos factores que incidieron en las diferencias de género, los ingresos y las tasas de empleo. Lo que dice en esta imagen es bastante cierto, pero agarrado de los pelos para orientarlo a la conclusión ideológica que ellos quieren sacar, muy alejada de las conclusiones reales de Claudia Goldin y eso lo vamos a ver en un minuto. Lo que sí es importante de esta imagen es el gráfico. Ese gráfico parte de uno de los papers, de uno de los estudios realizados por Claudia Goldin donde justamente releva más de 200 años con respecto al empleo de las mujeres y lo que podemos ver precisamente en este estudio es que la curva de trabajo de las mujeres no es ascendente. Es decir, las mujeres no pasaron de no trabajar a hacerlo, sino todo lo contrario. Al comienzo de los tiempos se dedicaban más a las actividades relativas a la agricultura. A medida que pasamos, la revolución industrial y los procesos de trabajo cambiaron, el trabajo de la mujer dejó de ser realmente necesario, sumamente necesario en el plano de lo externo y la mujer volvió a dedicarse a las tareas del hogar. O más bien, pasó a hacerlo como tarea única por primera vez en la historia porque anteriormente se dedicaban a tareas de agricultura. Posteriormente, con la sociedad moderna, el crecimiento de las industrias, la invención de la píldora anticonceptiva, el cambio de expectativas culturales con respecto a hombres y mujeres y la educación expandida también hacia las mujeres, revirtió esta tendencia y pasó a que muchas mujeres se volvieran a integrar al mercado laboral. Siempre hablando de mujeres casadas. Esta curva, esta curva en U, donde al principio las mujeres trabajaban mucho, luego dejaron de trabajar y luego volvieron a trabajar mucho, tiende a referirse, más bien, se refiere directamente a mujeres casadas. Este gráfico de mujeres casadas. Ese también es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, este post termina diciendo, desmintiendo declaraciones, según los datos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional, en la Argentina, las mujeres ganaban 25% menos que los hombres en el primer trimestre de 2022. ¿Por qué negarlo? Bien, y acá hay algo que tenemos que distinguir. Distinguir con mucho trabajito, con mucho mismo, con mucho amor, porque resulta que no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial entre brecha salarial y discriminación salarial. Tanta confusión hay al respecto que propios líderes de naciones enteras han confundido una cosa con la otra y en sinfín de ocasiones hemos escuchado hablar incluso a estos referentes de instituciones nacionales confundir brecha salarial con discriminación salarial. Decir que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Es ahí justamente donde reside el problema. ¿Qué es la brecha salarial? La brecha salarial es la distinción de ingresos entre hombres y mujeres. ¿Y qué es la discriminación salarial? La discriminación salarial es justamente lo que acabamos de mencionar. Que un género gane menos que el otro por el mismo trabajo. Resulta que bien, si bien la brecha salarial en efecto existe, no tiene detrás una motivación de género. Por eso les pedí que recuerden las palabras de Miriam Bregman cuando referenció al patriarcado como el motivo por el cual se da esta brecha salarial. Las mujeres cobran menos que los hombres pero no por el mismo trabajo sino como grupo. Luego podemos hablar de lo que se considera la brecha salarial ajustada y la no ajustada. Justamente, como dice mi ley, a medida que vamos extrayendo los factores externos y comparamos trabajo por trabajo, puesto por puesto, experiencia por experiencia, formación por formación, la brecha salarial desaparece. Un médico con 20 años de experiencia y formación en la Universidad de Buenos Aires con doctorado en medicina clínica cobra lo mismo que una médica con 20 años de experiencia graduada en la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en medicina clínica si es que trabajan en el mismo hospital y los contrataron al mismo tiempo. Ahí, cuando ajustamos los parámetros, la brecha salarial desaparece. Sin embargo, cuando hablamos de brecha salarial no ajustada, nos referimos a que las mujeres, como decíamos previamente, cobran menos que los hombres como grupo, pero no por el mismo trabajo. Por mantenernos en la misma comparación en el marco de la medicina, al ver los números, podemos ver que la cantidad de médicos hombres frente a la cantidad de médicos mujeres es muy similar. Prácticamente no hay brecha. Sin embargo, cuando nos vamos a estados inferiores como puede ser la enfermería, observamos que la mayor parte de enfermeras son, en efecto, mujeres y el enfermero cobra menos que el médico. Siempre. Por tanto, aunque tengamos mayor cantidad de mujeres en la enfermería, si ajustamos esa brecha nuevamente, un enfermero hombre ganará menos que una médico mujer. Se entiende, ¿verdad? Como la mayor parte de mujeres que se encuentran dentro del ámbito de la medicina son enfermeras, las mujeres en medicina cobran menos que los hombres. Página 12 sigue por la misma línea y saca un artículo publicado por Natalí Rizo que se titula Javier Milley a contramano del Nobel de Economía y el subtitular reza. En Argentina, desde la economía feminista festejan el reconocimiento por partida doble, es decir, el reconocimiento de Claudia Golding como ganadora del Nobel de 2023 en Economía. Y continúa, es que durante el primer debate presidencial uno de los candidatos más competitivos, Javier Milley, negó la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Creo que empiezan a dilucidar la conclusión que vamos a sacar en este video porque ya he ido tirando datitos. Pero ¿cuánto hay de verdad en esto que afirma tanto Página 12 como el otro post random? ¿Cuánto hay de verdad en que la Nobel de Economía lleva a la contraria a las declaraciones de Javier Milley sobre la brecha salarial? Bueno, más bien, poco y nada. Es más, me arriesgo un poco más al hacer este spoiler y les digo que la premio Nobel 2023 en Economía Claudia Golding, en lugar de llevarle a la contraria a Javier Milley con respecto a sus conclusiones sobre la brecha salarial, le da la razón. Y para llegar a esta conclusión ni siquiera hace falta hilar tan fino. No hace falta que nos vayamos a leer todas las investigaciones de Claudia Golding sobre este tema. Basta con leerse la presentación de prensa, dejemos esto claro, de prensa, de la propia página web de los premios Nobel sobre este premio Nobel concretamente, el de Claudia Golding sobre la brecha salarial. Cosa que Página 12, una web de prensa, decididamente no hizo. Veamos la importancia de esto, ¿no? Veamos la importancia de este maravilloso cherry picking que decide hacer Página 12 para hacer parecer a las pobres personas que son lectoras de este medio de comunicación, que en efecto la Nobel de Economía da la razón en que la brecha salarial será porque patriarcado y no por las explicaciones que dio muy acertadamente Javier Milley en ese debate. ¿Cómo vas a hacer un artículo de prensa hablando del Nobel de Economía y no irte al comunicado de prensa que expidió la propia web del premio Nobel para que te enteres de qué va? Y ahora sí, vamos al culmen de este tema, ¿sí? Claudia Golding, la Nobel de Economía, no demostró que la brecha salarial se dé por una razón de género, sino todo lo contrario. Claudia Golding descubrió los factores claves de las diferencias de género en el mercado laboral, lo cual es muy distinto. Y para que vean hasta qué punto es ridículo sacar una conclusión así en base a este premio Nobel, esto es como deciente, que alguien vino y estudió por qué yo que tengo el pelo teñido de rojo gano más que mi vecina que es rubia. Y que venga un tercero a dirimir que la investigación de esa persona sobre por qué yo cobro más estando teñida de rojo y mi vecina que es rubia cobra menos que yo sea decir ah, ese investigador acaba de descubrir por qué las personas que se teñen de pelo y rojo ganan menos que las rubias naturales. Y en realidad resulta que la investigación de esa persona no se basaba en el color de pelo de ninguna de las dos, se basaba en el hecho de que yo trabajo por mi cuenta, de que no trabajo en relación de dependencia, que cobro en una moneda extranjera, etc. Esto es algo similar. Kolding demostró que la participación femenina en el mercado laboral no tuvo una tendencia ascendente durante todo este periodo, sino que forma una curva en forma de U. La participación de las mujeres casadas disminuyó con la transición de una sociedad agraria a una industrial a principios del siglo XIX, pero luego comenzó a aumentar con el crecimiento del sector de servicios a principios del siglo XX. Kolding explicó este patrón como resultado del cambio estructural y la evolución de las normas sociales con respecto a las responsabilidades de las mujeres en el hogar y en la familia. Durante el siglo XX, los niveles de educación de las mujeres aumentaron continuamente y en la mayoría de los países de altos ingresos, ojito, son ahora sustancialmente más altos que los de los hombres. Es decir, te está diciendo la propia mujer que supuestamente demuestra la brecha salarial y el patriarcado que los niveles de educación de las mujeres aumentaron continuamente y que actualmente, a día de hoy, en los países de altos ingresos, las mujeres cobran más que los hombres. Kolding demostró que el acceso a la píldora anticonceptiva jugó un papel importante en la aceleración de este cambio revolucionario al ofrecer nuevas oportunidades para la planificación profesional. Es decir, a partir de que las mujeres tuvieron un método más para decidir si querían ser madres o no o cuándo serlo, las mujeres comenzaron a abocarse más al plano profesional porque tenían control sobre su vida. A pesar de la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante un largo periodo de tiempo la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró. Según Golding, parte de la explicación es que las decisiones educativas que afectan las oportunidades profesionales de toda una vida se toman a una edad relativamente joven. Si las expectativas de las mujeres jóvenes están formadas por las expectativas de generaciones anteriores, por ejemplo, sus madres que no volvieron a trabajar hasta que sus hijos crecieron, entonces el desarrollo será lento. Es decir, las mujeres, según las investigaciones de Claudia Golding, tienden a basar sus propias decisiones en las decisiones de generaciones anteriores. Por poner un ejemplo, el ejemplo propio, mi madre en ningún momento dejó de trabajar cuando me tuvo a mí. Como mucho, habrá tenido que compatibilizar y trabajar menos horas, lo cual redujo también su cantidad de ingresos. De la misma manera, si algún día yo decido ser madre, probablemente tome como ejemplo el ejemplo de mi mamá. Y yo tampoco abandoné mi carrera profesional en el momento que sea madre, sino que busque compatibilizarla de la forma más cómoda posible para mí, lo cual tendrá como consecuencia que en gran parte yo pierda cierta proporción de mis ingresos al dedicar más horas a la maternidad y menos al trabajo. Históricamente, gran parte de la brecha de género en los ingresos podría explicarse por diferencias en la educación y las opciones ocupacionales. Sin embargo, Golding ha demostrado que la mayor parte de esta diferencia de ingresos se da ahora entre hombres y mujeres en la misma ocupación y que surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo. Y acá llegamos al culmen, a la conclusión. Resulta que las mujeres desde que tienen su primer hijo tienden a elegir o bien trabajos part-time, es decir, pasan a trabajar de tiempo completo a medio tiempo para pasar más tiempo con sus hijos, o bien dejan de trabajar durante una temporada hasta que los hijos son más grandes y luego se reincorporan al mercado laboral. Lo cual, ¿qué conclusión nos deja? Nos deja la conclusión que las mujeres que trabajan exactamente lo mismo que trabajan los hombres en el mismo ámbito, con la misma experiencia y la misma educación, cobran a todas luces lo mismo. Para empezar, porque pagarles diferente directamente sería un delito. La discriminación salarial es ilegal prácticamente en todos los países del mundo, por lo menos en los occidentales. Y de hecho, el segundo estudio de Golding sobre brecha salarial justamente incide en el hecho de que se suele premiar en el ámbito de lo laboral a aquellas personas que más horas trabajan y por tanto, más cobran. Vayamos viendo pues hasta qué punto las conclusiones de Claudia Golding se ajustan más a las propuestas por Javier Millet que a las propuestas por Miriam Bregman que básicamente resume todo su argumento en el patriarcado. Las mujeres cobran menos porque el mundo nos odia. Hola, Guz, ¿qué haces? Me gusta tu cuaderno. Hola, Guz, ¿quieres ir hoy a jugar a mi casa? Todos me odiaban. Volvamos a ver el video para refrescarnos la memoria. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar ocho días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión que sólo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que será una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Entonces sí, en efecto, las conclusiones de Claudia Golding se acercan más a las conclusiones de Javier Milley que las de Miriam Bregman. Quizás el único error que cometió Javier Milley en esta intervención es no establecer por qué justamente cuando comparamos profesión por profesión la brecha desaparece. Justamente porque tenemos que comparar no únicamente que sea la misma profesión, sino que además cumplan con los mismos estándares y con esto BAC, mismo puesto, de misma relevancia y mismo estatus, misma experiencia laboral, misma formación y misma empresa. Pero por sobre todas las cosas, la variable más importante según Golding es la cantidad de horas trabajadas. Entonces si yo posteriormente a tener un hijo decido conjuntamente con mi marido que yo reduzca mi jornada laboral para que él pueda seguir ganando un sueldo completo y yo me quede parte de mi día en casa con mis hijos, por tanto, yo pase a trabajar cuatro horas mientras él trabaja ocho, será esperable que en efecto, yo para ganar lo mismo que mi marido tenga que trabajar más días. Ocho, según Miriam Bregman. Pero por si queda alguna duda de todo esto, si esto es realmente lo que quiere decir Claudia Golding y yo no la estoy manipulando como si está haciendo página 12 con sus conclusiones para que traiga agua a mi molino, hay una maravillosa entrevista que le hicieron en la web El Correo. Dios mío, qué entrevista que le hicieron a Claudia Golding porque resulta que en El Correo estaban sumamente desesperados por conseguir por parte de Claudia Golding alguna declaración que parezca reafirmar la idea de que las mujeres cobran menos que los hombres por discriminación porque el mundo las odia porque patriarcado y Claudia Golding no se dejó. Presten atención porque a medida que pasan las preguntas aumenta también la obviedad de las intenciones de la entrevistadora al entrevistar a esta mujer. Veamos. Pregunta 1 ¿Se paga a las mujeres menos que los hombres por hacer el mismo trabajo en el mismo puesto durante el mismo tiempo? A lo que Claudia Golding responde ¿Es posible? El medio repregunta y le dice ¿Es posible o es un hecho? A lo que Claudia Golding responde Eso es una cuestión legal en muchos países incluido España hay leyes que estipulan que pagar diferente por el mismo trabajo es ilegal Determinar si eso ocurre es una cuestión que se dirime en los tribunales No lo puedo determinar yo Es decir Claudia Golding ya de base te está diciendo que pagar a las mujeres menos que los hombres por hacer el mismo trabajo en el mismo puesto y durante el mismo tiempo es ilegal en la mayor parte de legislaciones del mundo y que no es su trabajo dirimir si eso ocurre o no ocurre Ella no está afirmando que suceda está afirmando que sería posible Recordemos que ella contesta es posible y el medio le repregunta ¿Es posible o es un hecho? La palabra posible abarca mucho ¿Es posible que yo ahora salga a la calle en mi casa en el medio de la nada con calle de tierra y pase justo un helicóptero que tire sobre mi cabeza un piano de cola rosa marca Stainway? Sí posible es Otra cosa es que sea probable que haya sucedido o que vaya a suceder en la proximidad de los tiempos El medio le pregunta ¿Quiere decir que no se puede responder a esa pregunta en términos económicos a través de los datos que usted ha recabado? A lo que Claudia contesta Lo que pasa es que los datos sobre lo que dentro de una empresa concreta hace cada uno en exactamente el mismo puesto con exactamente la misma responsabilidad no están disponibles Esos datos son confidenciales y están altamente protegidos Y lo están porque las empresas saben que pueden ser demandadas si pagan a dos individuos que hacen exactamente lo mismo una cantidad diferente Así que con lo que nosotros trabajamos es con los datos agregados Una combinación de datos de un número suficiente de empresas de manera que resulten datos representativos pero sin identificar datos individuales y casi nunca con datos tan específicos A lo que el medio responde El hecho de que oculten esos datos ya empieza a ser sospechoso Bueno me lo acabo de inventar pero me imagino que va con ese tono A lo que Claudia responde Esa es una forma de protegerse de potenciales demandas Pero yo creo que en general Ojito a esto Claudia Golding Nobel de Economía que supuestamente demuestra que las mujeres las odian básicamente responde Pero yo creo que en general las empresas no pagan distinto a dos personas por hacer el mismo trabajo porque si lo hiciesen estarían perdiendo dinero y sería estúpido La cuestión es otra Entre hombres y mujeres que empiezan desde el mismo punto ¿Son los hombres promovidos a mejores puestos y en consecuencia las mujeres ganan menos que ellos? Eso no es necesariamente ilegal Recuerda la frase de Javier Milley en la intervención donde explica precisamente esto que si las mujeres cobraran menos que los hombres por el mismo puesto en una empresa las empresas estarían llenas de mujeres porque si no sería una tontería y estarían perdiendo dinero Resulta que lo acaba de decir con otras palabras Claudia Golding Sobre estas últimas declaraciones de Claudia Golding donde dice que los hombres pueden ser promovidos a mejores puestos y en consecuencia las mujeres pasarían a ganar menos que ellos El medio ya ni siquiera pregunta afirma y ocurre Según sus datos hombres y mujeres con estudios universitarios empiezan ganando lo mismo que cuando se incorporan al mercado laboral y 15 años después ellas ganan el 64% de lo que ganan ellos y señala usted que esa etapa coincide con la llegada de los hijos a lo que Claudia muy ávida contesta Ese dato lo que revela es lo siguiente Tienes un hombre y una mujer en una línea de salida como en una maratón y arrancan al mismo tiempo siendo idénticos corredores Al principio van igualados y entonces colocamos a uno de ellos un par de pesas Y claro se queda atrás Lo que nosotros hemos hecho es calcular cómo interfieren esas pesas porque eso es lo que explica la mayor parte de la brecha La explica lo que no implica que esté bien A lo que el medio repregunta Lo que explica es que la maternidad afecta radicalmente al salario ¿No? Y Claudia responde Tener hijos afecta Pongámonos en el caso de una pareja con hijos Ambos igual de educados y capacitados trabajan 40 horas semanales y pongamos que ganan 100.000 dólares anuales Pero les ofrecen un aumento si están disponibles a cualquier hora para trabajar o atender un cliente Lo mismo si lo llaman a las 12 de la noche que un domingo Y por esa disponibilidad ofrecen 30.000 dólares más La pareja dice Bien Los dos no podemos aceptar ese trabajo porque tenemos hijos o nos quedamos como estamos los dos y renunciamos los dos a esos 30.000 dólares o lo coge uno solo Hay parejas que encuentran muy difícil renunciar a esos 30.000 dólares ¿Se dan cuenta que la explicación que acaba de ofrecer a este medio Claudia Golding va muy de la mano con la misma explicación que les di yo hace un rato y que incluso la explicación que dio Javier Milei en esa intervención? El medio dice Es fácil de entender a lo que Claudia responde Así que uno coge el trabajo de 130.000 dólares y el otro se queda con los 100.000 Incluso si fuese una pareja del mismo sexo ¡OJO! Incluso si fuese una pareja del mismo sexo eso produciría una desigualdad Pero cuando se trata de un hombre y una mujer produce además una desigualdad de género porque suele ser ella la que renuncia a esos 30.000 dólares Es ahí en gran medida donde se produce la brecha de género ¿Y por qué Valentina? ¿Por qué se produce esa brecha de género? Bueno eso ya escapa un poco al campo de Claudia Golding que es economista y se empieza a acercar al campo de personas como Ann Campbell La psicología evolucionista explica esto mucho mejor de lo que le explica la economía Existen factores biológicos y evolutivos ligados a las decisiones que tomamos hombres y mujeres De hecho tengo dos videos en este mismo canal hablando de neurosexismo y desmontándolo de pies a cabeza partiendo de psicología evolucionista y biología Una de las razones que explica por qué la mujer suele ser la que elige renunciar a los 30.000 dólares y quedarse en la casa es la teoría de la inversión parental de Trivers donde se explica que como la mujer es quien más invierte en la reproducción y por tanto también la que más riesgos corre suele tomar decisiones más orientadas al cuidado de la familia que a otras cuestiones Lo mismo ocurre con la teoría de la selección sexual de Darwin o la dimensión objeto-persona donde se observa que los hombres tienden a elegir aquellas carreras más orientadas al trabajo mecánico o al trabajo con las cosas mientras que las mujeres tendemos a elegir aquellas tareas que están relacionadas al cuidado o al trato con personas El profesional que dio a luz a este concepto es Richard Lipa y también van a encontrar referencias a sus estudios en mis dos videos de neurosexismo en este canal Pero tampoco podemos olvidarnos por ejemplo de las conclusiones de Simon Baron Cohen Simon Baron Cohen es un investigador del autismo y en su proceso de estudiar el autismo dado que el autismo se presenta de formas diferentes en hombres que en mujeres hizo experimentos primero con niños de en torno a 3-4 años y posteriormente como le dijeron que esos experimentos no eran válidos porque los niños podrían haber sido contaminados por la cultura en esos primeros años de vida realizó el mismo experimento otro muy similar con niños de apenas un día de nacidos Estos experimentos consistían en el caso de los niños más grandes en ofrecerles diferentes juguetes tanto juguetes mecánicos como juguetes que tienen que ver con el cuidado y las personas las mujeres siempre tendrían a elegir aquellos juguetes que estaban relacionados al cuidado de las personas y al trato con las personas y los hombres los niños tendrían a elegir aquellos juguetes que estaban más relacionados con lo mecánico con los objetos posteriormente como digo se realizó este mismo estudio con niños de tan solo un día de vida y lo que hicieron en este caso dado que todavía no tenían capacidad para jugar era ponerles imágenes mientras que los niños varones mientras que los bebés hombres se tenían más tiempo observando imágenes de objetos o imágenes de mecánica las bebés mujeres se tenían más tiempo observando caras de personas entonces incluso podríamos afirmar que si existe brecha salarial que no es mujeres cobrando lo mismo que los hombres por el mismo trabajo recordemos existe más como una consecuencia de las decisiones libres que tomamos hombres y mujeres que por una imposición de género basada en el patriarcado como argumentaba muy lairosamente Miriam Bregman pero Valentina como puede ser que en una sociedad libre que en una sociedad abierta en una sociedad con altos índices de igualdad de género las mujeres tiendan a elegir aquellas tareas más tradicionalmente asociadas a ellas bueno esto se llama la paradoja nórdica de la igualdad y está profundamente estudiada en los países nórdicos que de hecho son los países que tienen índices más altos de igualdad social y de género se tienden a ver más notorias aquellas tendencias evolutivas entre hombres y mujeres las mujeres tienden a abocarse a trabajos más relacionados al cuidado o directamente a la maternidad y al ser a más de casa que a trabajos que tengan que ver con generación de mayores ingresos como puede ser una ingeniería por ejemplo y sin embargo esta tendencia se revierte en los países más pobres y en los países con menores índices de igualdad de género donde las mujeres y los hombres también en este caso no priorizan tanto en función de sus verdaderos deseos sino en función de aquello que les va a dar mayores ingresos y una estabilidad económica mayor por ejemplo una mujer latinoamericana es más probable que elige hacerse una ingeniería en sistemas antes que una mujer de cualquier país nórdico que no va a tener una necesidad económica latente que la lleve a tomar decisiones diferentes a las que naturalmente tomaría en base a sus propios deseos todo tiene que ver con todo acá muchachos ya lo han visto con todo menos con patriarcado y esto otra vez también lo refuerza Claudia Goldin en sus investigaciones cosa que al entrevistador del correo no le gusta un carajo el entrevistador le dice estamos hablando de gente que gana 100 mil dólares hablemos de familia con bajos ingresos ahí Claudia Goldin responde ahí es diferente es indudable que en los salarios bajos hay discriminación sexual pero no afecta tanto a la ratio de la brecha salarial y el medio le pregunta ¿cómo que no afecta? a lo que ella responde cuanto más te acercas a la gama baja menores son las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el salario mínimo no existe brecha salarial a lo que el medio nuevamente repregunta admitamos que el problema de la brecha está en las parejas que tienen que decidir quién de los dos va por esos 30 mil dólares admitamos como mirá novelcita yo te voy a voy a hacer de cuenta que me creo esto que me estás diciendo ¿cuál es la solución? Claudia responde si estuviésemos hablando de cambio climático y te explicase que todos los que niegan el cambio climático están equivocados no me preguntarías ¿cómo corregir el cambio climático? pues lo mismo ocurre aquí yo no digo que tenga una solución lo que digo es que hemos estado mirando hacia el lugar equivocado hemos estado negando hechos que existen a lo que el medio le pregunta ¿qué cree usted que hemos estado negando? que la mayor parte de la diferencia salarial no toda pero la mayor parte la generan individuos que toman decisiones para su propia satisfacción como coger esos 30 mil dólares y con ello crean una desigualdad de género e inequidad en la pareja y el medio le pregunta ¿lo que está diciendo es que la pareja debería renunciar a ganar más para garantizar la equidad? y Claudia responde no lo que digo es que ese es el problema mire hemos analizado muchos aspectos del problema si las mujeres no compiten si no negocian bien su salario si se enfrentan a las jefes sexistas hay una enorme lista de razones pero no son la principal a lo que el medio ya absolutamente desesperado por una respuesta por parte de esta profesional que vaya de acuerdo a su línea ideológica editorial le dice ¿no cree que el machismo es la principal razón de la brecha? y Claudia con más paciencia que un santo le dice no estoy negando el sexismo ni ninguna de las razones que le acabo de enumerar pero es como si tiene una enfermedad grave ¿te viene bien el deporte? sí pero no te va a curar ya ya estoy muerto para empezar ella usa la palabra sexismo y no machismo lo cual me encanta porque el sexismo va en todas direcciones se puede ser sexista para con hombres y para con mujeres y cuando uno combate el sexismo las combate todas sin embargo cuando hablamos de machismo solo estamos refiriéndonos al neologismo para referirnos a aquel sexismo que sufren específicamente mujeres por lo cual Claudia Goldín dice mira puede ser que alguna razón tenga que ver con el sexismo pero realmente no es la principal acá a lo que el medio se agarra a lo que se conoce dentro del estudio académico como evidencia anécdótica basarse en una anécdota personal para demostrar un hecho pero usted misma ha contado que en una ocasión una empresa le pidió una asesoría puntual y que los otros dos asesores hombres cobraron el doble que usted a lo que Claudia contesta sí eso pasa y lo conté porque lo más curioso es que esa empresa me llamó para asesorar en un caso de discriminación de género se ríe claro que todos esos problemas existen pero puedes resolver todos ellos y seguirás sin arreglar la brecha salarial por una tremenda diferencia o sea que la única forma de acabar con la brecha es cambiar roles y que los hombres se involucren más en la crianza de los hijos absolutamente eso es lo que estoy diciendo Claudia Golding finalmente concluye que si el objetivo principal de la sociedad es corregir la brecha salarial la brecha de género en los salarios lo que se puede hacer es que hombres y mujeres trabajen lo mismo y cuiden en la misma proporción de sus hijos pero con qué problema nos encontramos acá bueno como que nos cargamos la libertad agarramos y nos defecamos sobre el jardín de la libertad queremos eso queremos que cada pareja individualmente no pueda decidir cuáles son sus prioridades o dónde tiene mayor deseo de ejercer sus tareas porque a mí por ejemplo ahora mismo yo creo que me lo ofreces a mí yo no sé si querría renunciar a mi trabajo por criar de un hijo pero voy a hablar con la mayor parte de mis amigas y mis amigas se matan se matan por ser ellas las que se queden con sus hijos en casa y no su marido al contrario el quedarse en casa con los hijos resulta ser el privilegio de la familia los hombres resignan en muchos casos ese tipo de privilegios resignan en muchos casos pasar más tiempo con sus hijos para poder enfocarse al plano de lo laboral incluso aquellos que lo desean también volvemos a una cuestión evolutiva son las mujeres quienes generalmente tienen ese deseo de estar más en familia de ejercer más los cuidados que los hombres las mujeres si bien hombres y mujeres aman a sus hijos de la misma manera esto lo hablamos extensamente en la vida postmoderna si bien hombres y mujeres aman de la misma manera a sus hijos las mujeres suelen ser también mucho más apegadas con los afectos y si bien el amor es igual ese amor se manifiesta de formas diferentes y el de la mujer es a través del apego por eso la situación que tenemos actualmente es la más deseable a todas luces porque teniendo la posibilidad de aumentar los ingresos ya sea uno como el otro tenemos la opción de que cada familia de que cada núcleo familiar particular pueda tomar una decisión libre sobre qué les conviene más en cada caso si hay una familia donde es preferible que el papá se quede en casa con los niños y sea la mujer la que sale trabajar porque por algún motivo tiene un trabajo o mejor remunerado o mejor estatus económico se hace y no pasa nada porque resulta que un número o una estadística le chupa un huevo a todo el mundo y no le cambia la vida a nadie más que al que cobra por demostrar una brecha de género y de discriminación o para promocionar en los medios de comunicación o para colgarnos la banderita y la medallita de decir nosotros somos un país muy igualitario mientras tiene sus habitantes sumidos en el absoluto menosprecio de la libertad y probablemente mucho más infelices porque no pueden tomar la decisión por su cuenta de decir qué quieren hacer ellos con su perra vida el medio le pregunta a Goldin ¿deberían los gobiernos además incentivar o forzar una política de cuotas en los consejos de administración de las empresas? a lo que Claudia responde ¿cómo resuelve eso los problemas de los que hemos hablado? a lo que el medio contesta si las mujeres ocupan cargos directivos instalarían políticas que ayuden a reducir la brecha salarial a lo que Claudia responde no lo sé no conozco ningún consejo que haya hecho algo parecido a lo que el medio dice igual es que no hay ningún consejo de administración con suficientes mujeres Claudia dice mire Noruega tiene una ley así y no hay mucha evidencia de que haya tenido impacto en la brecha salarial y el medio le dice o sea ¿no cree que la discriminación positiva vaya a mejorar la situación? no creo que vaya a ser algo en lo que se refiere a la brecha salarial responde Claudia y el correo nuevamente repregunta pero romper el techo de cristal que las mujeres accedan a puestos de poder es importante y Claudia dice sí pero es más complejo que eso imaginemos una compañía que solo tiene mujeres en su consejo de administración y que esas ejecutivas quieren cambiar el funcionamiento de la empresa esa compañía supongamos que cotizada tiene accionistas y ellos y ellas van a decir oh y si eso hace que el precio de mi acción baje la cuestión es si tener mujeres en un consejo hace que el precio de la acción de la empresa suba ¿por qué los hombres no lo hicieron antes? dejo la pregunta ahí a lo que el medio insistente en demostrar el punto que quieren demostrar y sin ser nobel de economía como si lo es la persona a la que entrevistan le dice ¿y no podría ser por simple machismo? porque los directivos normalmente hombres son los que eligen igual que en puestos de baja cualificación se paga menos a las mujeres simplemente por serlo ojito eh igual que en puestos de baja cualificación se paga menos a las mujeres simplemente por serlo afirma el correo Claudia responde eso es absolutamente cierto esos casos existen pero no son la razón principal de la brecha salarial y yo animo a cualquier mujer que encuentre semejante sexismo que le paguen menos por el mismo trabajo a que lo denuncie ante un tribunal de justicia sin duda pero acabar con esa discriminación no va a acabar con la brecha salarial y el medio ya va a absoluto de huello y le dice le gustaría que una mujer fuese presidente de Estados Unidos que tenía que ver a lo que Claudia siendo la mujer más basada del siglo XXI le responde sí pero me conformaría con tener a alguien competente como presidente cambiaría la situación de las mujeres tener una presidente dice el medio dice presidenta pero yo presidenta no digo me parece que está mal Claudia responde espero que sí pero no puedo decirlo con seguridad porque no creo que los problemas que tenemos puedan cambiarlos un gobierno ¿cómo podemos creer que algo tan importante como esto va a cambiar por un mandato por una imposición? y el medio responde contestándole una premio Nobel en economía porque a veces ha funcionado su país impuso la discriminación positiva con los afroamericanos en los 70 y quizás sin ella Obama no habría llegado a presidente a lo que Claudia maravillosa mujer que se merece una estatua hasta en mi baño dice hay mucha gente que tiene estudios académicos sobre el tema que estaría en desacuerdo con eso y que le diría que la discriminación positiva es lo peor que hay ¿y tiene usted una opinión sobre eso? no no la tengo y finalmente esta entrevista termina con una pregunta sobre el movimiento Me Too que no tiene absolutamente nada que ver con economía ni cobrencias a la liar ni con diferencia de ingresos en base al género tiene que ver con mujeres que denuncian en internet a sexu... de hombres fin tuvieron que agarrarse a eso para que finalmente Claudia Goldin tiene algún tipo de declaración que suene más o menos feminista porque en realidad todo lo que dice Claudia Goldin de nuevo señores nos da la razón y ahora después de haber visto esta entrevista yo nos animo a que volvamos a leer el titular de Página 12 porque es todavía más gracioso después de haber visto esto Javier Milei a contramano del Nobel de Economía en Argentina desde la economía feminista festejan el reconocimiento por partida doble es que durante el primer debate presidencial uno de los candidatos más competitivos Javier Milei negó la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres cerramos este video con esta hermosa publicación de la página de Instagram muy cande y la psico de Instagram sobre maternidad partiendo de un tweet de Malena Pichot que dice lo siguiente no puedo creer que alguien además de ser madre trabaje de otra cosa no lo puedo creer como hacen manden instrucciones Malena porque se puede todo en la vida pero no todo al mismo tiempo y la cuestión está en tomar decisiones podes trabajar podes ser madre podes hacer las dos cosas pero si haces las dos cosas vas a ocupar todo tu tiempo y no vas a destacar en ninguna de las dos o para empezar Male podías haber tomado más control sobre tu reproducción y haber decidido si querías ser madre tiempo completo no ser madre en lo absoluto o elegir bien a tu pareja y que con tu pareja puedan distribuir los roles de la manera en que sea más productivo para ambos y más feliz los haga gracias por apoyar mi trabajo una vez más el otro día vi una publicación en Instagram que me encantó que hablaba de audiencias y decía la mayor parte de la gente jamás va a conocer tu trabajo una pequeña porción de gente no le gusta lo que haces pero lo único que importa es aquella gente que sí está escuchando y esos son ustedes a veces me planteo si vale la pena hacer este tipo de videos que quizás son mucho menos sin populares tiene un nivel de contenido que no es lo que se busca en YouTube porque la gente va a YouTube para entretenerse y no para formarse pero decidí hacer esto con mi carrera decidí cada tanto poder traerles videos más elaborados donde también puedan aprovechar a aprender aparte de distenderse y aunque termine más estresados porque me lo han llegado a decir en comentarios que cada vez que entran en mi canal se estresan realmente se van de acá con una pildorita de conocimiento más que probablemente no obtengan en otro lugar así que gracias a ustedes por apoyarlo y si quieren que yo pueda seguir haciendo esto siempre se agradece una donación acá abajo con el botón de gracias hay unos tres puntitos que es un desplegable que ustedes le dan les da el super gracias ahí dejan un comentario como si fuera un super chat también me pueden ayudar mediante donaciones directamente a través de Paypal haciéndose miembros en Patreon o donando algo en criptomonedas también tengo una billetera de criptomonedas de varias criptos acá abajo en la descripción y los invito también a seguirme en redes sociales y a suscribirse si no lo están además por favor les pido compartan el contenido porque la única forma de llegar a más gente y que el algoritmo de YouTube siga promocionando mis videos es ver que la gente comparte que la gente copia el link copiar el link aunque no se lo mandes a nadie ¿sabes lo que significa que copies el link para mí? significa todo en esta vida así que sin más me despido y obviamente sin faltarle a mi palabra de recomendarles que se pasen por mi canal secundario la catarsis de Valen donde subo contenido todos los días de diferentes recortes de directos donde hablo de los mismos temas los amo cabezas de pollo ¡Suscríbete al canal!